Los ingenieros Itelvere y Román Cárdenas son los propietarios de las primeras antenas de Starlink en la provincia de Morona, Santiago. Antenas satelitales que permiten tener internet en cualquier parte del mundo, sea en la montaña, en un río o donde usted quiera. Este miércoles 26 de abril, los dos amigos apasionados por la tecnología de punta, probaron satisfactoriamente sus antenas delante de las cámaras de Exprésate, Morona, Santiago. Román Cárdenas se propone ayudar a las personas del Transcutucú que no cuentan con una tarjeta de crédito. Estamos siendo testigos, como dice Miguelito, de la antena de Starlink. Habrán escuchado todo el mundo lo que es Starlink, de la famosa empresa del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí la antenita ya instalada y configurada. La instalación es súper sencilla, solamente conecta, apunta el satélite, se hace automáticamente y tenemos ya una conexión a internet. Para nuestra zona, específicamente para Transcutucú, una excelente opción, ya que el precio, costo o beneficio es súper bueno. Bueno, el costo está ahorita en 60 mensuales y se puede compartir con muchas familias. No obstante, el contra que tenemos es que se requiere comprar con tarjeta de crédito y nuestra gente atrás, Cotucú, no tiene. Entonces, nosotros estamos aquí para colaborar con esa parte, alguna gente que necesite y quiera. Y Telvera explicó las ventajas de estas antenas satelitales de Starlink. Yo represento a HughesNet actualmente, digamos, en la provincia, he instalado antenas de HughesNet, el tema de venta e instalación. Normalmente HughesNet entrega 2 megas de velocidad, pero ahora con las antenas de Starlink podemos tener hasta 150 megas de velocidad. Como ahora le indico, no sé si lo ven ahora, hice un test de velocidad donde indica que es 150 megas la velocidad por la antena, ¿no? Entonces, va a ser una gran diferencia, no va a haber comparación. Y más que todo el precio también, ahora tenemos proyectos grandes como para presentar a los GAT provinciales, GAT municipales, juntas parroquiales, por ejemplo, Transcutucú, para poder brindar servicios a todas las comunidades que lo necesitan, haciendo convenios, por ejemplo, se me ocurre el MIES, se me ocurren las escuelitas, y todo lo que se pueda hacer para proveer comunicación, que es muy importante que incluso puede salvar vidas cuando se requiere auxilio o ayuda, cuando están al otro lado donde hay mayores necesidades. Al adquirir, los aparatos le pertenecen al comprador y solo se paga una mensualidad por el servicio de Internet, agregó. Bueno, Starlink hay dos kits, el kit estándar o residencial, digamos, que cuesta alrededor de 400 dólares promedio, digamos, el costo de los equipos. Prácticamente, los equipos van a ser del cliente y el servicio mensual desde 60 dólares en adelante. La única manera es del pago o compra directa con Starlink y se lo va a pagar mediante tarjeta de crédito. Y hay otro tema corporativo que cuesta 2.800 dólares del equipo y pagos mensuales de 150 dólares en adelante. Eso según los planes que sea. Pero lo importante es que la tecnología ya está aquí operando en Ecuador y somos el primer Starlink en Borona, Santiago, que nos ha puesto a prueba y está funcionando. En las ciudades, el Internet por fibra óptica sigue siendo económicamente conveniente, comentó el ingeniero Cárdenas. Para los centros urbanos, como las ciudades de aquí de Maca, Sucúa y parroquias urbanas, es mucho mejor la fibra óptica porque es más estable y tiene menor costo. Esta opción es para la gente que no tiene Internet en las fincas donde no hay señal o que tenga en las comunidades Transcutucú. Esa es la opción. Por eso le cae de película a nuestra provincia, ya que nuestra provincia tiene muchísimas zonas rurales Transcutucú donde no llega la fibra óptica. Más detalles de esta maravilla de la tecnología lo pueden pedir personalmente en su local de Sion, Acotó. Si hay personas interesadas, nuestra oficina está en la Huamote Itarqui, en la salida a Sucúa, a una cuadra del día. En el caso de querer comprar directamente, lo pueden hacer también a través de la página web de Starlink. Mientras probaban a conformidad el equipo de Román Cárdenas, en ese momento le llegó la antena personal solicitada con suficiente anterioridad por parte de Italvera. Me acaba de llegar ahora mismo mi otra nueva antena de Starlink. Es la segunda que tenemos en la provincia, a la primera ya lo probamos, entonces les podemos indicar cómo viene. Es un simple paquete, ¿no? Que pesará más de unas 20 libras y es todo, ¿no? Se puede transportar perfectamente a cualquier lugar. Como ven, es un paquete de Starlink directamente de Estados Unidos. Entonces lo envía mediante DHL y luego lo traen acá a otros componentes. Lo primero que vamos a ver es una antena de Starlink similar, ¿no? Con la aplicación de Starlink se configura y en menos de 5 a 10 minutos ya tenemos internet en cualquier lugar. Con estos aparatos, nadie en la frontera podrá privarse de contar con internet de alta velocidad. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.